De ahí, como dijo ella, hablé al médico, el médico me dijo que seguramente tenía problemas de potasio, que le dieron un tomate y una banana, entonces a lo que yo le dije que era imposible porque yo me encargaba de la alimentación de milagro. Y fue así, fuimos a comprar un glucómetro. Es verdad, cuando uno tiene calambres de repente, lo primero que te dicen es te falta potasio, viste, se te calambra el pie de noche o durante el día, bueno, empezá a comer más banana o comprate un suplemento que tenga vitaminas y potasio, el tomate también, pero acá está el tema, vos detectabas otras cosas y milagros sentía otras cosas. Contame, Mili, vos tenías ya tu glucómetro y te pinchaste por primera vez el dedito. Me pinché por primera vez y tenía 599. ¿De glucemia? De glucemia. ¿Y eso es muchísimo? Muchísimo. No es normal en una persona que no tiene diabetes, porque apenas el páncreas, o sea, comes algo y el páncreas tiene que liberar la insulina. Y el mío eso no hace. Ajá. Y bueno. Bueno, ahí te enteraste que tenías 580 y pico de glucemia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba por tu cabecita en ese momento? ¿Qué edad tenías? Tenía 4 años. ¿Cuatro años? Sí. Y te hablaban de glucemia, te pincharon un dedo, te sacaron una gota de sangre, se te acalambraba el cuerpo, hacías mucho pipí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? ¿Te acordás? Sí. Pensaba, es que como tenía una mente de niña, no pensaba nada malo. Digo, nada, no pensaba nada y decía, bueno, capaz que necesito más potasio. Ajá. Pero ese día que me medí tenía 599 y mi mamá se medió y tenía 93. Ajá. Yo pensé ya que era alguna cosa rara que tenía dentro de mi cuerpo. ¿Cómo continuó la historia? Continuó y nos fuimos al hospital de urgencia, pero como la doctora no me pudo regular la insulina, nos tuvimos que ir de urgencia a Buenos Aires con la doctora... Rosana, ayuda. Liliana Trifón. Liliana Trifón. Liliana Trifón es del hospital Gutiérrez. Perfecto. Y ella fue la que me ayudó a... Bueno, nosotros fuimos a Buenos Aires y llegamos de urgencia. Milagros había bajado muchísimo de peso, estaba con primer grado de desnutrición, porque en ese no aceptar, tal vez como papá, que tu hija tiene diabetes, yo la hacía caminar muchísimas cuadras por día, llueva, truene, y no le daba carbohidratos, lo que significó que empezó a bajar muchísimo de peso. A lo que cuando yo me comunico a la asociación Cuidar en Buenos Aires, buscando en realidad un apoyo psicológico para mí, porque el golpe fue tremendo, fue tremendo. Bueno, entonces me dijeron, si tu hija tiene diabetes y no se está inyectando la insulina, coges serios riesgos de vida, tenés que viajar a Buenos Aires urgente, y me dieron de diferentes médicos que pudiera visitar, y bueno, este... Y ahí fue cuando googleé también, y quería ver la cara de los médicos que la podían atender a mi hija, y cuando la vi a la doctora Liliana Trifones, yo dije, voy en busca de este ángel, y así fue, yo siempre le digo, y cuando le mando mensajes, le digo que ella es el ángel nuestro, porque ahí fue cuando nosotros nos desplomamos en ese escritorio, y seis profesionales que estaban con ella, me dijeron, a ver, que salga la nena, y nos habló a nosotros, como papás, y nos dijo, a ver, Milagros, necesita inyectarse insulina. Si ella no se inyecta, realmente su vida está en riesgo. Hay que entenderlo, y yo no lo entendía, esa es la realidad, yo decía que tenía intolerancia al azúcar, le había buscado millones de nombres, y en realidad no quería decir que era diabetes. Y bueno, ella me enseñó, fue un gran apoyo para nosotros, y bueno, y ahí comenzó todo el aprendizaje este, de lo que es este, que hemos cumplido ayer cinco años, que la verdad es que no podría, ayer no podría haber pasado sin la colaboración, sin el amor de todos. He recibido muchísimos mensajes, muchísimos mensajes telefónicos por FEI, he recibido visitas de mis amigas, o sea, esto mismo, lo que me acabas de hacer, de tener esta sorpresa para Milagros, con su torta sin azúcar, es inmensa, la hace inmensamente feliz, la hace inmensamente feliz, porque las personas que por ahí están escuchando, y que no tienen una persona que tiene diabetes, ellos se someten a múltiples pinchazos, quedan marcas en su piel, yo siempre digo que la diabetes nos deja marcas en la piel, pero nos deja marcas en el alma, entonces, cuando yo digo que buscamos un futuro pleno, realmente necesitamos un futuro pleno, y que ellos tengan las mismas posibilidades, desde un principio que Milagros fue diagnosticada, ella fue la primera nena en Salta con una bomba de insulina, y yo siempre dije que quería que mi hija tenga las mismas posibilidades, de cualquier otro niño que no tenía diabetes. Perdón, lo que tiene puesto ella, ¿qué es? Es una bomba de insulina que hace poquito, Milagros tiene bomba hace tres años y medio, y ahora le dieron una nueva bomba a su obra social, el IPS. Bien, esta tarde yo antes de venir a la radio, personalmente hablé con el presidente del IPS, con el doctor Martín Bacaro, le comenté el tema, no di nombre, mandó un gran saludo para la paciente que recibió este primer aparato, la bomba, yo no me acordaba el nombre, me lo dijo, la bomba. Sí, la bomba de insulina. La verdad que como presidente dice que está extremadamente feliz de poder haber contribuido en que la salud de la nena lleve a un umbral más arriba en cuanto a tecnología, y en cuanto a tranquilidad de los padres de la nena, así que ese es el mensaje. Por eso me demoré de estar hablando con el doctor Bacaro por teléfono antes de venir a la radio, así que mira, te mando salud al presidente del IPS. Yo estoy... Soy una genia. Iba a venir hoy acá, personalmente, por obtener unos compromisos propios del trabajo, los pobres, y que le dejó un gran saludo a la nena. Obviamente a las familias por tener a partir del IPS. Sí, yo siempre digo que el plan de Aves Noa es una maravilla, nos cambió la vida, nos devolvió a nosotros la tranquilidad, ojalá que todos los chicos, yo siempre digo que la felicidad no es completa, porque cuando nos dieron la bomba, dije, en realidad, la felicidad es completa cuando todos los chicos que tienen diabetes pueden tener las mismas posibilidades, todos los niños de la fundación y todos los chicos que tienen diabetes. Seguro, seguro. Tenemos que hacer una pausa cortita, Milagro, ya. ¿Estás más tranquila? Sí. Bueno, en el próximo bloque, que nos van a quedar poquitos minutos, porque ya vamos cerrando el programa, lo vas a cerrar vos, y si podés, porque te vemos que sos llorona como mamá, lo que se hereda no se roba, si podés, nos gustaría que en esos últimos minutos nos cuentes un resumen de estos últimos cinco años de tu vida y cómo vivís hoy. Y el mensaje, ¿no? Para toda la gente que nos escucha. Y al último la foto cortando la torta, porque de acá no te vas sin combinar la torta. No, era de Telgoporch. Ah, qué bien. Sabés que lo bien que va a ser que dé un mensaje ayer llorando a una mamá de la fundación, que le mandó un beso grande a Andrea, decía, necesitamos escucharla, Mili, que nos diga que hay futuro, que se puede, así que seguramente que ella va a dar un mensaje para todas las mamás. Seguro que sí. Una pausa chiquitita, señor operador, y el cierre hoy lo hace Milagros García del Fray, aquí en MDB 2017. Bueno, estamos en la pausa, le contamos a la gente qué pasó, por qué Rosana agarró el micrófono, se nos emocionó Milagros. Vamos a hacer una pausa chiquitita, bueno, llegan mensajes, a ver, un ejemplo de vida, dice Ría Sonido, Landry Encinas está mirando, Fabio Sima, manda dedito arriba, Susana López, María Eliassi, Sebastián Villa, Belén Geretti, Marcelita López, Emilio Aníbal Rochi, Ariel Fernández Mollinedo, Maximiliano Conegliano. Sigue emocionada Milagro, no la vamos a filmar ahora, no, 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 no vamos a hacer eso, lo que les voy a decir es que quédense ahí, porque en un ratito termina la tanda y el cierre hoy lo hace Milagros, estén atentos, se viene un mensaje del corazón, como solamente los niños pueden dar, vos, yo, podemos hablar muchísimo, pero el mensaje más puro lo dan ellos, los más pequeñitos, así que no te muevas, quedate ahí atento al Facebook, porque ya seguimos después de la tanda, no te muevas, por favor. Luego, se tuvo que parar, no pudo seguir hablando, porque como dijimos, lo que se hereda no se roba, vienen las emociones, vinieron las lagrimitas, y tuvo que seguir Rosana contando esta historia, que ya de Rosana la habíamos escuchado, pero no de Milagros, y como nos quedan poquitos minutos, de Mili, porque a esta Mili sí está acostumbrada a que le digan Mili, hay otras Mili que te dicen, no soy Mili, le mando un beso a mi Milagros, Milagro, nos gustaría que en este último bloque, y en estos últimos minutos, Mili, nos cuentes, ¿cómo fueron estos últimos 5 años? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Y qué mensaje? Le dejas a todos los niños y papás, que de repente no tienen diabetes, pero tienen problemas, como todos, ¿viste? Porque todos tenemos problemas en la vida. Sí. Bueno, estos últimos 5 años, fueron de mucho apoyo de mi familia, porque es necesario, siempre hay que estar en esos momentos con la familia, para que ellos te ayuden a comprender, que la diabetes no es una enfermedad, es una condición, que ningún chico no tiene que dejar de hacer las cosas que normalmente cualquiera puede hacer, porque no se siente cómodo con la diabetes, y realmente mi familia me ayudó mucho en estos últimos 5 años, por eso yo creo que la diabetes no es una enfermedad. Y bueno, ¿y qué le dirías? ¿Con qué mensaje cerrarías? Como te digo, Mili, no solamente para los papás y mamás de la fundación, o con niños con diabetes, en general, cuando aparece un problema en la vida, o cuando a vos de repente te aparece un problema, que no tiene que ver con tu glucosa, no tiene que ver con tu diabetes, no tiene que ver con tus aparatos tecnológicos, que están divinos, y son refashion aparte, cuando aparece un problema en tu vida, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo enfrentás? Lo enfrento con fuerza, con voluntad, y ser fuerte siempre, y nunca quedarse ahí, y decir, ya no puedo más, porque si no, no se puede. Y la última, que te hago, porque ahora sí nos queda muy poquito, ¿viste que en los colegios, muchos profes, muchos docentes, no están capacitados, para atender a niños como vos, que necesitan insulina, que de repente necesitan, subir su glucosa, porque hacen, este, hiperglucemias, ¿qué le pedirías quizás, a alguna persona, con mucho poder, y que, o un, a ver, vamos a plantearlo, como si fuese un cuento, si acá hubiese una hada madrina, ¿qué le pedirías, a esa hada madrina, que haga en los colegios, a nivel provincial, y a nivel nacional? Yo les pido, que haya, una enfermera, en todos los colegios, para que, si, porque la, la semana pasada, una, chicos, que haya una enfermedad, en, en, enfermera, en todos los colegios, para, por si acaso, porque nadie sabe, hay, chicos que tienen, otras condiciones, que no sea la diabetes, que también necesitan, si, se, llegan a descomponer, ayuda, no llamar, al servicio, servicio de emergencia, porque se duran 15 minutos, y en 15 minutos, un niño, con diabetes, que se haya desmayados, chao, digamos, eh, por eso necesitamos, una enfermera, en los colegios. Bien, bueno, gracias, Mili, Rosana. Nada, decir que, Milagros tiene mucha razón, necesitamos, esta educación diabetológica, arrancar por ahí, sería una maravilla, poder tener, eh, enfermeros, sería, lo que hace el primer mundo, en los países desarrollados, tienen un enfermero, ojalá nosotros podamos tenerlo, y los papás poder estar tranquilos, en nuestros hogares. La verdad es que, quedé sorprendida, de todas las palabras, de Milagros, eh, quiero mandarles un beso, grande, a toda la gente de la fundación, que está escuchando, gracias por todo el apoyo, gracias a ustedes, gracias por la torta hermosa, que me dicen, y ojalá, no es para vos, no, es para mi lado, ah, ahí está, ahí me gusta más. ojalá, 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 que yo sé que tanta gente, escucha la radio, eh, piensen en estos niños, que tienen diabetes, y que realmente necesitan estar, contenidos, en los establecimientos, necesitamos, educación diabetológica, en todos los establecimientos, de la provincia, por más salud, y por más niños saludables. Gracias, Rosana, Pablo, eh, 30 segundos, nos quedan nada, 10, no, ¿sabes lo que te iba a decir? Disfruto de la columna de... Pero te iba a decir algo, en Ciudad Judicial, hay una enfermería, ¿te acordás? Sí. Y en Ciudad Judicial, ¿cuesta mucho que en las escuelas se hagan enfermería? Yo no diría que no. Bueno, les cuento como provincia... A mí no hay escuelas que se van detectando donde hay chicos con diabetes, como para ir de menos a más, pero... La semana pasada presenté un proyecto, pero ya no lo presenté a nivel gobierno, lo presenté, lo estoy presentando por otro lado, va a entrar por la Cámara de Diputados. Un proyecto para educación diabetológica en todos los establecimientos de la provincia, y para que hayan pulseras identificatorias para todas las personas, la gente de la Fundación Sabe, fue entregado en manos de José García, que lo va a presentar en el Consejo Deliberante y en la Cámara de Diputados, para que las personas que se descompensen en la vía pública puedan tener una... Como los cardíacos. Cardíacos, personas que tienen hemofilia, personas que tienen HIV, personas que tienen... Enfermedades. Enfermedades. Enfermedades, todas las condiciones crónicas. Así que ya el proyecto ya se está trabajando. Sigue creciendo la Fundación Sabe de la Raya Comunicada. No, aparte de ustedes hablo, vos, me meto, pero me encantó. Gracias, Pablo. Gracias por el apoyo y por el espacio. No, le digo a la gente del Facebook, digo que Nacho ya nos saca del aire, nos tenemos que ir, son más de las cuatro. Se fueron todos, miren, miren. Así quedó, así quedó el estudio. En soledad quedamos. Bueno, pero muy bien acompañados. Mañana a las 14 horas nuevamente el encuentro aquí en Radio 10 Salta 101.5 en MDB 2017. Sí, señores. Chau, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a Ría Sonido, Fabio Sima, Pablo Esteban Fallón, Sebastián Villa y a todos los que estuvieron mirando el Facebook vivo en este bloque de Fundación Juntos a la Parque de Betes. 1 Salta aquí en MDB 2017. Hasta mañana. Un beso enorme. Gracias.